¡Bienvenidos al Clásico entre los Clásicos! ¡El Clásico del Fútbol Español! Les habla Carlos Martínez, bien acompañado con una persona que lo sabe todo sobre fútbol. Julio Maldonado, Maldini. ¿Qué tal Carlos? ¿Te digo una cosa, Estico? ¡Qué mala suerte! ¡Entró en su propia puerta! ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? ¡Bienvenidos al Clásico! Higuaín ¡Salió el balón! Ibrahimovic ¡Qué bien! ¡Abrío la defensa! ¡Y en esta! ¡Casi la saca por el fuera de banda! Ha visto la ocasión para tirar y no lo ha dudado Pero esta vez no ha podido ser Raúl Albiol Acá Desde ahí les pueden pillar Libre directo Entró muy mal por ese balón Es Amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado Tienen mucho que hacer Vamos a ver qué opciones pueden tener ahí Eso será saque de puerta Higuaín No parecía gran cosa y de nuevo está de vuelta en el terreno de juego Villa Maswell Deben de querer reconstruir la jugada desde el principio Xavi Ahí no hay nadie No tiene a nadie en el área Así regala la posesión Se ha apoderado de la pelota Piqué La retrasa Puyol Se ha complicado la vida el defensa Y le puede costar caro Balón para el rival No logran salir de ahí El rival está presionando pero que muy bien Se quedan con el balón y el ataque es bueno Desviadísima Le ha faltado precisión pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí Higuaín Taká Envía el balón al hueco El asistente Marca la jugada Estaba en fuera de juego Buen cabezazo Se hace con el cuero Puyol Ibrahimovic Muy buena pared Desbarató la jugada Un crack Cristiano Ronaldo Eso es Saque lateral Controla el balón en el último cuarto de cancha Busca en un contragolpe rápido y mortal Tienes que ser más claro El portero decidió que era muy complicado bloquear la pelota y la despejó Corner La pegó alta Se va desviada Y el portero la deja salir por su derecha Ha leído perfectamente las intenciones del lanzador Pero no ha podido encontrar la portería Pepe ¡Vaya balón! ¡Vaya balón! ¡Vaya balón! ¡No! ¡Cortaron el pase! ¡Siempre atento el portero se anticipa! ¡Para robar hace falta inteligencia! ¡Atención! ¡Messi! ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! El último en tocarla fue el defensor. Por lo tanto, saque de esquina. ¡Pique! ¡Buen trabajo para hacerse con la posesión! ¡Tiro libre! ¡No ha llegado a alcanzar el balón! ¡Parece que se ha hecho daño, pero el árbitro no sanciona tarjeta! ¡Busca el tiro! ¡Busca el tiro! ¡Se está ligando! ¡Fin del primer tiempo! ¡Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores! ¡Este equipo ha marcado el ritmo del partido de sus jugadores han entendido muy bien! ¡Mueven bien el balón! ¡Los pasos llegan a su destino! ¡Y a nadie le asusta disparar además! ¡Justo un gol le separa! ¡1 a 0! ¡Mientras ya esperamos que llegue! ¡Entró claramente a por el contrario! ¡El árbitro ha pitado falta! ¡Hay varias opciones en el equipo disponibles! ¡A salido será saque de portería! ¡Pepe! ¡Gran anticipación! ¡Al espacio libre y en la espalda de la defensa! ¡De nuevo tienen otra oportunidad! ¡El defensa está enorme! ¡La defensa está concentrada en su sitio y jugándola! ¡Buen robo de balón! ¡No llega al balón! ¡Y ni está! ¡Villa! ¡Lo ha derribado! ¡Falta sancionada con tiro libre! ¡Cartulina amarilla! ¡El árbitro se echa la mano al bolsillo y la saca! ¡Pudo ser roja! ¡La verdad es que el público así lo reclama! ¡Paris! 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 ¡Salió el balón! ¡Sacará el portero! ¡Paris! 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 Sergio Ramos ¡Cacá! ¡Paris! ¡Paris! ¡El árbitro dice que no! ¡Ibraimovich! ¡El pase no llega al compañero! ¡Dentro del área! Aleja el peligro, es lo que había que hacer Simplemente roba el balón 15 minutos de partido en esta segunda mitad Sergio Busquets Ibrahimovic Sergio Busquets Villa Iniesta ¡Decídete! ¡Gran despeje! Di María